Buenas tardes, ¿cómo están? Me permito molestar, escuche como al pasar que se van pa' Tucumán. Yo les pido por favor, si es que llegan a poder, que le lleven al Eduardo esta lata un poco sucia, porque viene con la lluvia, con el pasto y el parqué, de la casa con la Julia, que me está ayudando a hacer. Y una flor para mi mamá, y una flor para mi mamá, una flor y un abrazo pa' mi madre, por favor. Si lo ven a mi papá, déjele en este papel, donde dice que lo quiero y que pienso mucho en él. Para el negro un alical, a Diman y este long play, un sombrero pa' la manda, con la nafta vamos y vamos, el asado pa' los ramos, pa' la guía y este clavel. Lleven todo mi sentir y mi fuerza pa' José, y un abrazo pa' mi hermana, y un abrazo pa' mi hermana, una flor y un abrazo pa' mi hermana, por favor. Salgo a pasear, ya me dejé, con mi cantar, al universo pido permiso, y si molesto pido perdón. Pido salud, pido alimento, pido canción, salgo a pasear. Ya me dejé ir sin pestañear, para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol, y a cada hora brilla tu risa, puro candor, salgo a pasear. Ya me dejé ir de este lugar, a los amigos digo, ya vuelvo al horizonte, digo, allá voy. Tu cariño lo llevo, quieras o no, caminos de la sal, les pido por favor, me ayuden a viajar. Movido por amor, tomo carrera y junto coraje, tarde o temprano me he de encontrar, en los abrazos o en los paisajes, todo en mi casa, siempre hay lugar, y salgo a pasear. Ya me dejé ir, con mi cantar. Sería lindo verte algún día, y preguntarte cómo andas vos, y que juntitos bailemos esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una fiesta en tus honores, un año más, agradeciendo flor bella por tenerte acá, flor bella por tenerte acá. Una vela y una torta y un canapé, una ronda que ha venido a cantar de pie para decirte, flor bella, flor bella, te queremos bien, flor bella, te queremos bien. Unas copas bien en alto y haz tu salud, para que sigas flor bella derramando luz, flor bella derramando luz. Cada quien desde su banco llegó hasta aquí, de punta en blanco, flor bella solo para ti, flor bella solo para ti. Mi barquito marinero tiene un armazón elástico, mi barquito marinero por su construcción es único, mi barquito marinero suele levantarme el ánimo, mi barquito marinero va por el espacio público, mi barquito marinero tiene una esperanza heroica, mi barquito marinero no tiene botón de pánico, mi barquito marinero entre la tormenta eléctrica, mi barquito marinero brilla por su andar impávido, tiene mucho marinero su tripulación es mágica, tiene mucho marinero hacen un trabajo sólido, tiene mucho marinero que tiene alguna problemática, tiene mucho marinero corren a ayudar al prójimo, mi barquito marinero tiene un loro que es simpático, mi barquito marinero que por ahí se pone místico, mi barquito marinero y le da por la dialética, mi barquito marinero y arma un despelo de bíblico, mi barquito marinero usa la energía eólica, mi barquito marinero tiende a precisar lo mínimo, mi barquito marinero y si lo ven con ojos críticos, mi barquito marinero tiene sobre todo espíritu, para ser buen marinero tengo que aprender el código, para ser buen marinero tengo que aceptar la crítica, para ser buen marinero tengo que buscar el límite, para ser buen marinero tengo que sentir mi trepido, mi barquito marinero un ideal romántico, mi barquito marinero tiene un navegar pacífico, mi barquito marinero tiene un manantial de música, mi barquito marinero tiene un capitán altísimo, rápido, tiene un armazón elástico, tiene un manantial onírico, usa lo mejor del ánimo, tiene un capitán altísimo, rápido, mágico. Música 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 Música